Tengo los ojos al lado, pero me voy a ir a pedirle a Dios. No abren los ojos y doy permiso de vivir a Dios. Tengo los ojos al lado, inhalando con la nariz. Tengo los ojos al lado, inhalando con la nariz. Tengo los ojos al lado, inhalando con la nariz. Tengo los ojos al lado, inhalando con la nariz. Tengo los ojos al lado, inhalando con la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias!